Un día histórico para los ciudadanos de Bajo Belén, ahora van a poder contar con una vivienda segura y por supuesto la salud sobre todo para las familias. Bueno, esta es parte de la transformación que estamos haciendo en la Amazonía, en Loreto en este caso, donde estamos invirtiendo más de 3.500 millones de soles y se traduce en este tipo de obras que nunca se hubieran hecho en Loreto. ¿Cuántos años tiene Belén en una realidad en la cual era una vida muy, muy infrahumana en el tema de infraestructura? Hoy día estamos dando una transformación, lo mismo los programas sociales que hemos creado y que están en todas las comunidades, lo mismo son los proyectos de desarrollo que estamos haciendo en Loreto, el asfaltado de la carretera que llega hoy día de Nieva, Santa María de Nieva, a Sarameriza, es una forma de los pueblos del Latén, del Marañó, Alto Amazonas, de tener un acceso, una conectividad con el resto del país, los vuelos que estamos ya implementando para que hayan vuelos comerciales, lo que es el sistema nacional de becas, beca 18, entre otros programas, es una transformación que se está haciendo en la Amazonía, en Loreto, el puerto de Nueva Reforma, la carretera de acceso de Yurimaguas, etc. Entonces, esto es parte de este proceso de transformación y estas casas las estamos dando con título de propiedad, estamos invirtiendo en la habilitación urbana, electrificación, saneamiento, comisaría, etc., para que la gente que va a venir a poblar acá, a Nuevo Belén, tengan las oportunidades que no tenían en el Belén tradicional. ¿Por qué este gobierno comienza a realizar o a hacer realidad el sueño de muchas familias, teniendo en cuenta que el peligro, sobre todo de las familias que nos contaba, muchos niños desaparecían en el río, o simplemente la delincuencia cambiaba acá en esta zona bajada? Yo creo que es un tema de voluntad política y de priorizar la plata, porque plata ha habido, lo que pasa es que cada gobierno imprime sus propias prioridades, para, en el caso de nuestro gobierno, la prioridad ha sido la Amazonía, porque, entre otras razones, es la región más grande del país, es más del 60%, aproximadamente el 60% de todo el territorio nacional es Amazonía, pero en la Amazonía solo vive el 29% de la población, porque no hay oportunidad, no hay Estado, no hay presencia del Estado. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar la presencia del Estado, a fin de que la gente que vive en la Amazonía, la siguiente generación, se quede en la Amazonía y hayan oportunidades de desarrollo en la Amazonía. Yo creo que esa es la clave para poder impulsar el desarrollo económico en esta importante y enorme región del país. Presidente, el día de mañana hay un debate técnico de los equipos técnicos, de los candidatos a la presidencia. Usted sostiene que se tienen que mantener los programas sociales. ¿Espera usted escuchar, de repente, en estos debates técnicos, este anuncio de mantener los programas sociales de su gobierno, Presidente? Yo espero que efectivamente las propuestas, en los debates y en las actividades de los candidatos, escuchemos las propuestas y sobre todo las políticas que van a continuar en la siguiente administración, por ejemplo, la política social, ¿no?, que van a hacer con los programas sociales, porque se ha hablado mucho en los últimos días, un día dicen que los van a continuar, otro día dicen que los van a modificar, etcétera, que creo que es importante, la población quiere saber esto, también el tema educativo, el impulso en educación debe mantenerse y creemos nosotros que para el Bicentenario debemos alcanzar la meta del 6% del Producto Bruto Interno en Educación. Lo mismo tenemos que hablar en la política de infraestructura. Nosotros hemos encontrado 54% de vías nacionales pavimentadas, nosotros lo estamos dejando en 87%. Quisiéramos ver cuánto es el compromiso el siguiente de los candidatos, en caso de que sea en gobierno, en cuánto van a llevar el pavimentado a las vías nacionales y cuánto van a expandir el pavimentado a las vías regionales, que también hemos nosotros atacado. Lo otro es la política de diversificación productiva. Tenemos, vamos a inaugurar 20 desembarcados pesqueros artesanales y estamos dejando otro monto similar, otra cantidad similar para el siguiente gobierno. Además de los sites, hoy día estamos yendo a verificar el site Loreto, para el site Iquitos, para ver cómo está. Y esto lo inauguraremos, me imagino, máximo en 30 días. Queremos también que ese tipo de políticas se hagan referencia en las actividades de los candidatos. Se ha dejado entender que la Fuerza Armada no había querido facilitar combustible a un candidato, a otro sí, para visitar el BRAE. ¿Usted tiene conocimiento del tema? ¿Cuál es la participación de la Fuerza Armada ahora mismo en la campaña política? El Comando Conjunto ya ha aclarado, ha aclarado que no es cierto lo que se afirmó, echando de la culpa a la Fuerza Armada de una actividad, de un candidato o candidato de campaña. Entonces ya se ha aclarado, yo creo que es suficiente. Lo importante es que invocar a los candidatos que hagan sus campañas sin echarle la culpa a las instituciones cuando no logran cumplir una visita.